De los criadores de la cinegrita, Blancanieves, no tan blanca pero aperladita, es que el cambio de clima realmente le ha afectado a la piel pues Y una madrastra que odia la belleza de Blancanieves pero que en realidad está bien sabrosa, tenemos a Helada Azul, bueno, morada Bueno, es Jaden Smith pues, ok, bueno, como que no es Jaden Smith pero como que le copiaron el look En fin, próximamente por la compañía inclusiva, a huevo, Disney Plus Así es pequeños, bienvenidos a un nuevo video, como están todos ustedes, espero que se encuentren a gusto, tranquilos, relajados Disfrutando de su día, tarde, noche, mañana, madrugada, en la oficina, en la escuela, en el baño, en el camión, en donde estén Espero que se encuentren completamente a gusto y tranquilo Disfrutando porque hoy les tengo un tema más de que seguramente ayer publiqué la imagen y entonces muchos de ustedes ya la vieron Pero el día de hoy recientemente se acaba de estrenar el primer trailer de lo que viene siendo la adaptación live action de Pinocho No la que está trabajando Guillermo del Toro, sino la producción que está trabajando Disney basada en su película animada No en los cuentos, no en esa tétrica historia en donde se comen, mutilan y demás cosas en el libro, en el cuento para dormir de niños No, no está basada en esa, bueno un poquito basada pues, pero está basada más que nada en la película animada de Disney Así es que pequeños, vamos a este temamaste Y no es un temamaste grande por toda la película, sino por un pequeño detalle que estamos viendo, observando, analizando, criticando Y en el que las redes se han empezado a despotricar obviamente nuevamente contra el ratón Así es que pequeños, bienvenidos a este temamaste Así es pequeños, yo recuerdo haber disfrutado mucho, 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 mucho cuando era un pequeño infante Haber disfrutado la película de Pinocho Realmente era un personaje que te dejaba una moraleja muy grande y todo ese tipo de cosas Y entonces cuando ibas creciendo pues sabías que te podría crecer la nariz si decías mentiras Al final nos dimos cuenta que lo que crecía era otra cosa y no por decir mentiras, sino por la cachondez Pero ese es otro tema que no lo voy a tocar yo, ese es tema como para otros canales que tocan esas cosas Pero en fin, pequeños, recientemente pues obviamente, bueno, recientemente no Ya sabíamos que Disney se encontraba trabajando porque nos había presentado algunas imágenes del Pinocho en live action Y obviamente pues sabíamos que Tom Hanks estaba involucrado y que Tom Hanks sería Gepetto Y que Robert Semensky era quien se estaba encargando de la dirección de esta película Así es que todos confiábamos en que Robert Semensky nos podría entregar algo Algo que realmente llamara la atención y nos gustara a todos porque pues el trabajo de Semensky pues obviamente es aplaudible Algunos de ellos, no todos digo que sean muy buenos Pero es un director que realmente nos encanta y es uno de la vieja escuela Pero al parecer aquí solamente está prestando el nombre mientras que otros el que está dirigiendo esta cosa No tiene la culpa, este, que culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta dirían por aquí en mi tierra y algunos dichos mexicanotes No tiene la culpa realmente el director sino la agenda inclusiva obligada O sea, a huevo tenías que meter un personaje inclusivo dentro de la película de Pinocho Y pues le tocó esta vez a el hada azul, que más que azul, está morada Quizás estaba asfixiando al momento de caer de la estrella, la estrella más brillante dentro del cielo Que es la que concede los deseos de Gepetto para convertir a su pequeño marioneta en un niño y darle vida real Vamos a ver las travesías, obviamente vamos a ver las travesías de este pequeño Pinocho Que va a pasar por océanos, por ciudades, vemos bonitas imágenes, les digo Vemos a Pepe Grillo que se ve muy bonito Realmente Tom Hanks como Gepetto, si se parece a Gepetto Y también vemos al zorrito y vemos también al otro compañero del zorrito Que eran los pinches mentirosos, los tranzas que andaban robando y extorsionando Bueno, no extorsionando gente pues, pero si andaban robando Y diciendo muchas mentiras que eran los que le decían a Pinocho que no fuera a la escuela Que pa' qué chingados iba, mejor vamos a divertir, vamos a jugar, vamos a robar, vamos a comer, vamos a brincar Bla, 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 bla Y entonces de ahí Pinocho hacía sus maldades y entonces le empezaba a crecer la nariz Cuando empezaba a mentirle a Gepetto Así es que después viaja, veremos también aquella escena en donde se lo traga una ballena No sé pequeños, pero en fin Es una película que luce extraordinaria con excepción, les digo El Hada No sé qué problema tienen con las hadas Ya lo vimos también en la representación de la Bella Durmiente De la película que hicieron, no de Disney Sino la que hicieron en Amazon Prime Ahí vimos un Hada también que era un Hada Incluyente Ahora, yo llamo Hada Incluyente a esta nueva Hada o el Hada no binaria Porque pues está pelona y entonces ya saben que Una de las características de los no binarios es raparse No sé por qué, bueno, obviamente por la identidad de género Y que no se quieren identificar ni con uno ni con otro Y entonces por eso se rapan la chompeta Para que no los etiqueten en un formato de hombre o mujer Ya les he platicado muy bien de lo que va a ser no binario No significa que te gusten solamente las mujeres Sino que no tienes una identidad de género tú personal Así es que puedes vestirte como chango, como mujer Como hombre, como carro, como pato, como lo que se te antoje Así te puedes vestir y te puede gustar lo que quieras Sin tener un estándar o un estereotipo puesto por la gente Eso es lo que ellos se quejan Pero obviamente después de haber visto este video No sé qué tiene que ver esto con Pero para mí cuando ahora mencionan No binario se me viene la compañera y realmente me da mucho asco Lo siento, yo sé que quizás tenga seguidores que sean no binarios Pero gracias a ella mi imagen ahora Al momento de decir esa palabra se me viene a la mente el video Que no debía haber visto de ella, no lo vean No lo vean, esto no es un comercial para que lo vayan a ver Pero en fin, entonces tenemos un hada que le está copiando ya A algo que se había presentado en Amazon Prime Pero ahora lo está metiendo Disney Disney, no sé si quieres que dejemos de creer en las hadas Por eso nos estás poniendo este tipo de hadas ¿Es acaso eso? ¿Que quieres que nuestra infancia se destruya? Y entonces no le pidamos nada a las hadas ¿El hada de los dientes no existe? ¿Es lo que me estás diciendo? ¿Realmente es lo que quieres mencionar con esta película? No sé si los niños se vayan a asustar porque La actriz podría ser muy bonita Pero creo que la imagen Que le estás dando A esta hada Es un poco terrorífica Algunos la están confundiendo con Gollum Otros la están confundiendo con Jaden Smith Otros la están confundiendo con E.T. Otros, no sé Las redes han empezado a despotricar En contra de esta imagen Fuerte Ahora, recordemos que si estamos quejándonos No nos quejemos también a lo pendejo Y en contra de la actriz Ella no tiene nada que ver No tiene la culpa La culpa la tienen las personas que hacen el casting Para este personaje Ella no tiene la culpa Porque luego de repente Las personas descerebradas van Y empiezan a atacar a la actriz Y empiezan a atacar las redes sociales de ella Diciendo que es una porquería Y está muy fea Y empiezan a insultarla Y amenazarla Y a decir ciertas Pendejadas O sea, la verdad Recuerden que los actores solamente interpretan el papel Y son contratados para ese papel Ellos no tienen la culpa A ellos les dicen El casting es para esto Y mandan su fotografía Y mandan su casting Pero al final de cuentas Los que deciden son los directivos El creador El director El guionista Todas las personas que están inmiscuidas Detrás de esa producción Son las que deciden Que actor va a interpretar Muy mal Realmente es una muy mala decisión Después de habernos dado ese buen sabor de boca Y habernos vuelto a enganchar Con Chip Andel Y con todo este maravilloso Y fantástico mundo multiversal Que nos presentaste Donde nos diste a entender Que podía haber una fusión Entre diferentes desarrolladoras y productoras Ahora nos avientas un balde de agua fría Después de estar todos emocionados Nos avientas un balde de agua fría Presentándonos esto No sé qué está pasando contigo realmente No es la primera vez Que lo vamos a ver Como ya lo dije en el intro Tenemos también a La Cinegrita Que yo la he defendido hasta ahorita La he defendido Porque digo Que pues es que está en el mar Y entonces está bronceadita Y la chingada Entonces puede pasar Y no hemos visto nada aún Bueno Totalmente nada Entonces Por ahí No Todavía no me quejo Tendría que ver un poquito O un trailer De La Cinegrita Para decir Ok Esto está de la chingada Yo sé que muchas mujeres Que crecieron con La Sirenita Y querían ser Ariel Al momento de ver Que le cambiaron el color Pues ya van a decir No es que ya no se parece a mí Porque yo soy tan blanca Como Blancanieves Que tampoco es blanca Ya la Blancanieves Ahora es como aperladona Amigo madre Este Latinona Y este Y pues está más bonita Está más buenona La madrastra La verdad Pero bueno Enfoquémonos aquí Estamos hablando de Pinocho Y la próxima producción Que se va a estrenar No en cines Obviamente Esto lo hacen Porque no confían En su producción No confían En que vaya a ser un éxito Y la mandan directamente Para Disney Plus Y entonces La tendremos en estreno En septiembre En septiembre Podemos despotricar Todo lo que queramos Si es que la producción O la historia es mala Independientemente Dejemos de lado Si la Si el hada Es de color O no es de color Dejemos de lado esto Y prestemos atención A lo que nos incumbe Que viene siendo la historia Dejen que los niños Sean los que juzguen Si esta hada les gusta Si esta hada no les guste O no Nosotros como padres Pues tenemos Que respetar La decisión de los hijos Y bueno Si esta hada Les convence a ellos Pues se van a quedar Con ella Y les va a gustar Y les va a fascinar Lo que me preocupa Es que en algún momento Campanita Aunque ya sabemos Que las diferentes hadas De Campanita También hay de diferentes etnias Hemos visto orientales Latinas Este Mitas Hemos visto De todo tipo De hadas Del mundo de Campanita Pero imagínense Que la campanita principal Nuestra campanita Tinkle Bear Que conocemos Nos la cambian A color Ahí si A ver Por que no haces eso Disney Si estas metiendo Agenda inclusiva Por todos lados Por que demonios A ver No cambias tu personaje Hada principal Y la cambias de color Si ya estas cambiando Todo lo que se te antoja Y lo que se te hinchen Las tenates Entonces Deberías hacer eso también Si es que quieres Que todos tengamos Empatía con tus personajes Pues cambiate entonces También a los personajes Principales A ver Por que no te arriesgas A eso Por que sabes Que no puedes hacer eso Con tus personajes Más reconocidos Y emblemáticos Y una de estas Era también El hada azul Bueno El hada morada En esta ocasión También era un personaje Emblemático Y principal Y ahora lo estas Terminando de echar a perder Disney Confiábamos Estábamos empezando A querer creerte De que le estabas Bajando a la inclusión De que estabas Queriendo escuchar Al público Y le estabas Queriendo entregar Lo que realmente quería Y ahora nos muestras esto Digo Yo se que ya estaba Agendada Yo se que ya estaba Hecha Yo se que ya se estaba Grabando No se que paso Por tu cabeza Ratón De la agenda Inclusiva de Hollywood Recuerden que en cada Una de las películas Que salgan Próximamente Live action O de cualquier Otro tipo Tiene que haber Personajes Inclusivos A huevo O sea Ya seanito Asiático Gay Este De cualquier etnia No binario Este Latinos Orientales No se De todos Tiene que haber Cuando menos Un personaje Bueno Supuestamente Supuestamente Dicen que es El 25% De la producción O 35% De la producción De esa película Tiene que tener Tanto actores Contratados Como producción Contratada Como este De toda la gente Que está detrás De la película Tiene que haber El 35% De contratación De diferentes Etnias Creencias No binarios Etcétera Etcétera Que se dedican A hacer Este tipo De producciones Pero en fin Nos vemos Entonces en otro Video Pequeños Este gran Te mamaste Para ti Disney Y para ti Hada morada Hada morada Si Ya no es Hada azul Es una Hada morada Nos vemos En otro video No se les olvide Suscribirse Darle like Dejarme sus comentarios Activar la campanita Que es super mega importante Seguirme en Instagram Como Tío Beto Oficial Y en TikTok Como Tío Beto Oficial Que ahí estoy subiendo También los mini reviews De diferentes películas Este Gracias a todos Los que se han hecho Chingoncísimos Miembros del canal Como Chiquillo Perdido O Chiquillo Adoptado Y recuerda Que de miércoles A sábados Hago directos Aquí Por la plataforma De YouTube Y también por Twitch En Twitch Y me puedes encontrar Como Tío Beto Y que más les puedo decir Pequeños Sean felices Y vamos a esperar A ver que pasa Con la película Todo lo demás Les digo Se ve excelente Se ve muy bonito En Robert Zemeski Confiamos Pero este Hada Veanlo Por el lado positivo Casi no va a aparecer Bueno Quiero pensar Que no va a aparecer Mucho Entonces No nos quejemos Tanto de ese lado Nos vemos en otro video Pequeños Adios Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!